¡Hola! ¿Qué tal, World Lovers? Este, esto lo escribió Kevin, entonces por eso estoy diciendo World Lovers, la verdad es que no sé lo que estoy diciendo. Pero en fin, bienvenidos al video del día de hoy, vamos a hacer un experimento bastante sencillo, muy fácil de hacer y muy padre para que esté en su casa, es una bobina de Tesla. Y para los que no saben qué es una bobina de Tesla, pues bueno, es un circuito eléctrico que sirve para poner un foco en tu manita, lo acercas a la bobina, se prende sin tener que estar conectado a ningún lado. Así que bueno, vamos a darle candela y los materiales que necesitamos para este pequeño experimento son... Un tubo de PVC del tamaño de Kevin, un interruptor, una pila de 9 voltios, es de las cuadradas, un transistor, una resistencia, cable, cable de cobre, un cosito donde poner la batería, así lo pueden pedir en cualquier lado, un cautín con su respectiva soldadura, un poco de vaselina por si te quemas. No es cierto, es para el cautín. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que a este pequeño pedazo de PVC lo vamos a enrollar con el cable de cobre. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, pues es, te vamos a empezar acá, le vamos a dar unas 2-3 vueltecitas y después vamos a ayudarnos de un poco de diurex para, pues que esto no se pierda, ¿no? Entonces le damos unas 2-3 vueltecitas. Una vez terminado de llenar todo el PVC de cobre, tienes que dejar dos puntas salidas porque esto es lo que vamos a pegar después a los circuitos. Entonces vamos a tener que pegarlo... Bueno, ahorita lo vamos a dejar nada más como sobrepuesto. Ya después lo pegamos. Vamos a lo que sigue. Bueno, lo que sigue es este transistor, transmisor, lo que sea, lo vamos a pegar por aquí y lo vamos a sujetar con un poco de diurex. Listo. Ahora, el interruptor lo vamos a poner más o menos como a esta distancia, ¿no? También vamos a usar diurex. Todo esto lo vamos a usar diurex. Después usar silicón, pero no tenemos pistola. Así que será con diurex todo este agarre. Listo. Se ve medio chafón ahorita, pero bueno, nada más es para probar, ¿no? Ya después ustedes lo van a poner, mejorar y hacer como más bonito y más nice el asunto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es soldar la resistencia a la punta de en medio del transistor. Para eso, bueno, vamos a poner la resistencia de... En el lado de en medio. Una vez que ya está calientito el cautín, ahora sí vamos a usar la soldadura y vamos a soldar este pedo. Listo. Ya se quedó allí como cualquier soldadura, ¿no? Ahora, del pedazo del tubo de PVC, la orilla de abajo la van a pegar justo junto con la resistencia y el transistor. Entonces otra vez agarramos la soldadura. ¿Se ayudan? ¿Se ayudan con la soldadura para pegarlo? Listo. Un cacho de cable lo que vamos a hacer es pelarlo un poco. Lo pueden usar con tijeras. Yo la verdad prefiero hacerlo con las uñas. Ok, una vez que ya tenemos pelado, aunque sea una orillita, vamos a pegar el cable por acá. Este mismo cable le vamos a dar vueltas al tubo de PVC. Le vamos a dar una y dos vueltas. Vamos a usar un poco de Iurex. Después de estar el transistor acá, la resistencia con el cable de cobre en medio. Bueno, este cable le quedé dos vueltas alrededor del PVC. Va a ir soldado a la pata de al lado. Listo. Ok, ya tenemos casi terminado este circuito. Ahora lo que vamos a hacer es... Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos otro pedazo de cable para hacer un puente. Desde esta orilla del cable rojo hasta la resistencia. Ok. Vamos a soldar también. Listo. Siguiente paso. Para este momento ya nosotros llevamos como tres aves María, dos Padre Nuestro y como cinco veladoras. Deseando que esto funcione porque es... Llevamos mucho tiempo intentándolo. Así se los voy a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es otro pedacito de cable. Lo vamos a soldar aquí junto con estos. Vamos a doblarle y el otro va a las patas de aquí. Y aquí le soldamos de nueva cuenta, ¿no? Bueno, ahora tenemos este chunchito para ponerlo de lado pila. Y la parte roja la vamos a soldar en la parte de aquí de esta madrola. Vamos a ver, igual aplicamos el ganchito cucurumbé. Ahí está, ganchito cucurumbé. Y ahí les va, soldadura, cautín. Así para que lo vea la cámara. Ahora sí, listo que listo. Ahora el cable negro lo vamos a poner en la tercera pata del transmisor, que es la única que nos falta. Ya. Pues bueno, ahora va, este, ya es la prueba final. La pila la vamos a poner, pues ahora sí que es donde debe de ir. Se prende, ya lo acercan y se prende. Lo quitan y ya. Pues bueno, gente, como vieron, el experimento fue todo un éxito. Nos costó algo bastante, mucho trabajo poder hacer todo el circuito completo. Pero al final se logró el objetivo. El foco prendió. Y pues bueno, estamos muy felices. Jake está entusiasmado, de verdad. Él no creía que fuera a funcionar. Él decía como, no mames, yo no llevé eso en la secundaria, güey. Eso no sirve. Pero bueno, yo creo que muchos igual y ya hicieron este experimento en casa, en la escuela. Y si no, pues bueno, esta es una buena opción para hacerlo, para disfrutar entre amigos. Como verán, esto de la soldadura, pues es un poco complicado atinarle, ¿no? Entonces siempre es como, oye amigo, ven a ayudarme. Divirtámonos juntos. Y prendamos un foco sin necesidad de conectarlo. Muy bien. Entonces, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben que en la descripción del video, pues estarán las redes sociales de aquí de su servilleta. Hoy voy a poner también las de Kevin y las del Jake. Que estuvieron aquí ayudándome, aunque vieron solo sus manitas. Ya voy a poner manos de Jake, manos de Kevin, para que también ahí lo sigan. Y este, pues bueno, gente, ya saben que también estará la cajita de comentarios. Para que me pongan cualquier otro experimento, o lugar a donde ir, o life hack, o video que quieran que haga. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Yo soy Werber Werber, no se les olvide que los amo. Por favor, dejen su like, dejen su suscripción al canal para que más gente lo vea. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cha, 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 cha. Mua. Puto Tesla. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les voy a contar algunas cosas que tal vez sí o tal vez no sabían sobre YouTube y Google. Así que bueno, acompáñenme a la computadora y vamos a descubrir esto juntos y acompañarnos los unos a los otros. En el siguiente video, ¿cómo hacer cereal con leche? Está bien fácil. Vamos a hacer un agua de limón sin semilla. Nada más hay que ver que para mí seguir con leche si traga el Kevin el cereal y la leche. No se le vaya a olvidar. No estoy diciendo porque está en la cámara. ¡Nos vemos!